Hola amigos de ¿qué tal? Mi nombre es Cristi Hernández y hoy vamos a hablar de las carillas dentales. ¿Qué son las carillas dentales? Son delgadas laminitas que van en la parte externa de nuestros dientes. ¿Con qué fin? Con mejorar el color, la forma, el tamaño y la uniformidad que tienen nuestros dientes. Es un tratamiento estético. También nos puede ayudar a mejorar función al regresar algo de tejido perdido o fracturado que han sufrido nuestros dientes. ¿Qué pacientes necesitan las carillas? Pacientes que han tenido fracturas de moderadas a severas. Pacientes que tienen manchas de fluorosis, que ya son manchas internas del diente, que son mucho más complejas de trabajar. Pacientes que quieren mejorar su estética. ¿En qué consiste el procedimiento? Porque también es la duda del millón. Cris, ¿tienen que desgastar mis dientes de una forma severa para poder trabajar las carillas? Anteriormente, sí, el trabajo era menos conservador. Y obviamente también depende del caso. Porque si tenemos dientes desalineados, al colocar las carillas, tal vez el diente que está más adelante vamos a tener que desgastarlo más para compensar su nivelación con los vecinos. Muchas veces, si la mordida es correcta, los contactos son funcionales, no es necesario hacer un desgaste muy invasivo. La carilla puede medir 0.4 milímetros. Es muy delgadita. Ese grosor que mide la carilla es lo que nosotros tenemos que preparar en el diente para que la carilla embone de una forma muy natural y correcta. La carilla va a dar un nuevo color, un nuevo tamaño, va a tener una superficie uniforme y brillosa. ¿De qué están hechas las carillas? Hay diferentes materiales. Las cerámicas, que son las de la estética mayor, son de materiales como el disilicato de litio, en su variación amberpress, circonia, feldespáticas, que son carillas muy bonitas. Aquí las variaciones van a ser en fuerza, hay algunas que tienen más megapascales de fuerza, otras que son más estéticas y nosotros como odontólogos vamos a decidir cuáles son las más adecuadas para tu caso. ¿Qué cuidados se deben de tener? Obviamente, no usar los dientes, en este caso las carillas, para actividades que no son normales como mordernos las uñas, cortar el diurex con los dientes o abrir cosas con ellos. Dormir con una guarda es recomendable y visitar a tu odontólogo para que les dé el mantenimiento adecuado. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. No duden en contactarme en mi Instagram, christianandesp. Muchas gracias amigos de ¿Qué tal? Que tengan bonito día. Bye.